Hola que tal gente hermosa, somos sus amigos de banda Los Sebastián es un saludito para nuestros compas de Onda Grupera TV ¿Qué tal amigos de Onda Grupera? Estamos con Los Sebastián es Aquí estamos con el amigo Armando ¿Cómo están este inicio del 2019? Bien contentos, la verdad nos ha traído muchísimas satisfacciones Al cierre del 2018 y al inicio del 2019 Imagínate, con un tema que se llama Través del Vaso Que nos ha puesto en los primeros lugares en todo México Todo la Unión Americana, Centroamérica y Sudamérica Entonces la verdad, bien contentos sinceramente Una rueda que la han interpretado muchas personas Pero que sin duda, por sí sola la canción ha pegado muchísimo ¿No? Así es, hola que tal, mi nombre es Andrés Padilla Y la verdad que sí, ha entrado en el gusto de toda la gente Tanto mexicana como estadounidense Como de Centroamérica Entonces estamos en los primeros lugares, gracias a ellos ¡Gracias! 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 Y nos dijeron eso de Hidalgo Sinceramente fue una desgracia Pero pues es un riesgo que Pues al hacer cosas malas Es un riesgo que Ya se les había advertido a la gente Creo por ahí leí Que no robaron Pues eso porque es un producto Este явable Entonces es muy 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 peligroso Y pues una gracia Le mandamos para todos un fuerte Este Abrazo A toda la familia Y pues los más sentidos Pues a menos Esperemos que Pues ya esté un poquito mejor Andrés ¿Qué mensaje le darías a toda la gente Que los viene a ver aquí en Michoacán Y no solo aquí, sino en todo el territorio mexicano Y por allá todos sus fans que tienen a lo largo de otros países Fíjense, pues agradecerle No queda más que darle las gracias a toda la gente Que bueno, en un año Más de un millón de personas asistieron a nuestros conciertos Entonces estamos súper, súper emocionados Porque esperamos que en este 2019 La gente nos reciba De mejor manera de lo que ya Porque es lo que buscamos, ¿no? Entrar al corazón de todos y cada uno de ellos Y le queremos agradecer por todo el apoyo Igual, Armando, ¿algún mensaje? Le quiero decir que estamos en redes sociales Y que todo leemos, todo contestamos Para toda la gente que quiera seguir a Banda Sebastiana Estamos en Facebook, como Banda Los Sebastiana Estamos en Twitter, en arroba Sebastiana En Instagram, banda.los.sebastiana La página oficial es www.sebastiana.com.mx Y estamos también en el YouTube Como Los Sebastiana Bebo Así es que mi gente, para que ustedes chequen todo Escriban todo lo que usted quiera Sinceramente estamos al pendiente Todo lo que usted nos escribe También Rafa, un último mensajito Y vamos a ver si nos cantaban algo así rapidito Pero, este Quien nos quiera apoyar Así es, mira Para toda la gente les quiero decir Que si les gustó el disco en vida Espén este que viene Que está el doble de Padre A toda la gente le va a encantar Sinceramente viene con temas Con romántica ranchera Y aparte de eso dueto Entonces, pues para que la gente lo espere Y lo apoye de igual forma, ¿no? El tema este se llama A través del vaso Dice así Dime cantinero Tú sabes Se penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Saludos, cierro papá Hoy, hoy, hoy Onda Gruppela